Hola, 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 hola a todos, bueno, este es mi primer gameplay comentado, esta vez de Modern Warfare 2, un hack, el hack Zombieland 2.0, la gracia es algo que, realmente se que sin el, no hubiera podido hacer este video, y es un gran problema mio, bueno, primero voy a contar mis intereses que voy a hacer en mi canal, etc, pienso hacer sobre todo gameplays comentados en español de Blackcore, y algunos de Modern Warfare 2, aunque dudo mucho, pero bueno, aún no queda otra vez, también hay algunos de otros videojuegos, como el Genta en Renexion, del Quantum of Solar, James Bond, bueno, de los que se me vaya ocurriendo, también hay algún que otro montaje con la N96, hago guapo, y me quede con el After Effects, bueno, bueno, y también decir que en estos próximos días voy a cobrar mi primer gameplay de Black Blackcore, es una, voy a adelantaros un poco de lo que se trata, el gameplay es una partida de Quarteller, muy buena en Grids, un 43-12 de, es una partida de hace bastante tiempo que la he grabado en el cine actualmente, y ya, ahora dejando aparte un poco lo que voy a hacer en mi canal, y eso, le voy a montar un poco de este gameplay, este es un gameplay de, un hat de Modern Warfare 2, eh, son milagros 2.0, eh, bastante interesante y divertido, para jugarlo con colegas y eso, eh, ay mi amigo, jajaja, bueno, eh, es un mod de zombis, que es parecía blanco, pero no, es humanos contra zombis, y ya, algunos teñidos se han creado base con paquetes de ayuda, para escondernos de los zombis, y cuando ya han ido toda la partida, pues, dos humanos caen a ser zombis, e intentan atacar a los humanos, cuando alguien consigue matar a un humano, pues ese humano pasa a ser zombi, y así interrata hasta que no quedan humanos, y se acaba la ronda, y pasa a la siguiente ronda, eh, cuando matas a un zombi, te van dando dinero, y con ese dinero, puedes ir comprando cosas, etcétera, que mejoran las armas, cosas extras, etcétera, eh, para comprar, en el vídeo de abajo, apretáis, eh, luego uno, creo que era así, no lo acuerdo bien, y vais cambiando, y no cuando queráis comprarlo, alguien me dice que presionar esto, podéis presionar la tecla que sea, y punto, eh, es un gameplay, un gameplay interesante, ya que, a mi, el tema de hagas, mods, etcétera, me encanta, la pena es que no tengo una Twitch continuo, pero, siempre es lo que he dicho antes, que la Twitch stream va a estar bien hackeada, ¿no?, a partir del mes que viene, pues, entonces ya no haría falta, pero bueno, también dar gracias al 169, una hora de 100 para él, ya que, es quien ha puesto a su amigo Bobby, eh, el hat de zombies, muchas gracias, eh, también comentar un poco, lo que me parece es Black Cross, ¿no?, ahora, ya, aparte del gameplay que hubo algún tampoco el Black Cross, en el Black Cross, al principio, dije, bueno, no es que me guste mucho, parece peor que el, muy guafador, pero poco a poco, con actualizaciones, eso me dio convenciendo, al principio, guau, día sí, día sí, o día así, se me congelaba la Play 3, y me cabreaba, la cagaba, y es que me iba ya a jugar con los amigos, cualquier otra cosa, es, no sé, pero ahora ya, después de la actualización 105, pues, una gran diferencia, he notado, ya que, ya no se me congela, ni nada, lo único que a veces tengo problemas con crear grupos, que mis amigos se meten en otras partidas y yo en otra, que no entiendo eso, también, es que eso no lo comprendo bien, un juego, que sabes que es totalmente online, que tenga esos errores que agrafales, tío, y encima, me sacan una actualización buena, yo, dar la gracia que tengo 50 megas y una buena NAT, creo que la tengo abierta así, porque, que me va bien la conexión, porque es que, si no, es que sería increíble, eh, pero bueno, también tengo un amigo, que, dar recuerdo un amigo, o sea, el astronomer Retour, que, tiene un 0,5 megas de timofónica, y es que, cuando no, hosteo yo las partidas normales, pues, llegaba de pura mierda, eh, la cagaba, guau, fatal, una vez fui a su casa, a comprobar lo de eso, guau, fatal, y es que, eso no puede ser, hay que intentar, hacer una actualización definitiva, para que, a todo el mundo le vaya bien, ya, es que sabes que tu juego, es, es muy para online, es que, es muy lo comprendo, bueno, dejando ya un poco, del black course, de, lo que es el tema online y eso, voy a montar un poco los mapas del black course, eh, los mapas no es que me guste mucho, no sé, le he notado algo raro, que, me acaba cansando, no, como era muy guafaredos, que esas ocho horas se iba jugando, y el black course, pues bueno, dos horas, y dice, uff, ya estoy cansado, voy a pasarme a otro juego, o voy a hacer otra cosa, que, no sé, no sé, bueno, y ahora ya dejando un poco el black course, también quiero decir que, eh, también quiero decir que, eh, gracias, a, a ver los videos de Willyrex, Richard, y Alex Bionce, gracias a ellos, dan las gracias que también, mmm, como que el mismo que iba a hacer videos, y subir gameplays como ellos, bueno, decir que ya, el gameplay se está acabando, muchas gracias por haberlo visto, eh, espero que entre mañana, o a lo mejor esta noche, voy a subir un gameplay de, eh, black course del que os he prometido los cuarteles, pues bueno, esto es todo, y hasta ahora.